¿Alguna vez has escuchado hablar de tres hombres que fueron lanzados vivos a un horno de fuego y salieron ilesos? La historia de Ananías, Misael y Azarías es una historia fascinante. Estos tres jóvenes judíos enfrentaron muchas adversidades durante su vida, pero su fe en Dios fue suficiente para poder vencer todas estas adversidades. Y esa fe ha sido de mucha inspiración para todos los que atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas. En este video estaremos hablando de cómo Dios libró a Ananías, Misael y Azarías de un horno de fuego. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Empezamos. La historia comienza en Judá. Es en este lugar donde vivían Ananías, Misael y Azarías. En el capítulo 1 de Daniel narra que el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén y deportó a muchos judíos a Babilonia. En este grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia se encontraba Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Los estudiosos bíblicos dicen que estos jóvenes no pasaban los 17 años de edad cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Estando en Babilonia, Ananías, Misael, Azarías y Daniel fueron elegidos para servir en el palacio del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor puso a estos jóvenes bajo el cuidado de Aspenas, jefe de los eunucos. En Daniel capítulo 1 versículo 7 narra que Aspenas, jefe de los eunucos, les cambió de nombre a estos jóvenes. Ananías le puso el nombre de Sadrach, a Misael, Mesac, a Azarías, a Betnego y a Daniel, Belsasar. Estos nombres eran de origen babilónico, por lo cual tenían un significado pagano. Según algunos estudiosos bíblicos, Babilonia tenía como objetivo cambiar la forma de pensar y de adorar de los exiliados, para que con el tiempo ellos se identificaran completamente con las costumbres y la cultura babilónica. Y una de las mejores maneras de hacerlo era cortar toda relación de los exiliados con su país de origen, lo que incluía cambiar sus nombres. Sin embargo, a pesar que a estos jóvenes les cambiaron de nombres, pero no les cambiaron su manera de pensar, ya que ellos siguieron fieles al Dios de Israel. Una muestra de su fidelidad a Dios es que ellos, siendo muy jóvenes, se propusieron no contaminarse con la comida ni bebida del rey de Babilonia. El relato bíblico dice que estos jóvenes durante 10 días comieron lengumbres y bebieron solo agua. Y pasando los 10 días, el rostro de Ananías, Misael, Hazarías y Daniel, eran más hermosos que el rostro de los otros que comían y bebían la comida del rey de Babilonia. Las sagradas escrituras dicen que a Ananías, Misael y Hazarías, Dios les honró dando conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y por otro lado a Daniel, se le dio entendimiento en toda visión y sueños. La Biblia registra que estos jóvenes eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino de Babilonia. Ahora bien, la fe de estos muchachos sería nuevamente puesta a prueba. Pero en esta ocasión, Ananías, Misael y Hazarías tuvieron que enfrentar sin Daniel esta terrible prueba. En el capítulo 3 de Daniel, narra que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, que equivale a 27 metros. Y la anchura tenía 6 codos, que equivale a un poco más de 2 metros y medio. El relato bíblico dice que el rey Nabucodonosor, para la dedicación de esta estatua, hizo reunir a los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y gobernadores de las provincias. En esta ceremonia, todas las personas influyentes de Babilonia estaban presentes, excepto Daniel. Los estudiosos bíblicos dicen que Daniel en esos momentos probablemente se encontraba de viaje en unos asuntos del reino. Quiero recalcar que en ese tiempo Daniel ya ocupaba la posición única de ser el consejero principal del rey, que ahora era el gobernante del mundo de aquella época. Esto nos da a entender el por qué Daniel no aparece acompañando a Ananías, Misael y a Sarías en la terrible prueba que iban a enfrentar. Ya que si Daniel hubiera estado presente, también hubiera sido lanzado al horno de fuego. Ahora bien, el relato bíblico dice que el rey Nabucodonosor levantó un decreto universal. El decreto decía que los pueblos, naciones y lenguas, al oír el sonido de cualquier instrumento de música, se postraran y adoraran a la estatua. Y cualquiera que no se postre ni adore a la estatua, iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Los estudiosos bíblicos dicen que la estatua, al medir 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, era visible desde una gran distancia, ya que Babilonia estaba situada en una llanura sin montañas a su alrededor. El territorio de Babilonia era como un aeropuerto llano y amplio, y permitía que una gran multitud se reuniera para adorar a la estatua. El relato bíblico dice que todos los pueblos, naciones y lenguas, al oír el sonido de cualquier instrumento de música, se postraron y adoraron a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Ananías, Misael y Azarías fueron los únicos que no se postraron y adoraron a esta estatua. Esto llegó a enterarse el rey Nabucodonosor, por lo cual se enojó mucho, e hizo llamar a Ananías, Misael y Azarías. Y cuando estos tres varones de Dios llegaron delante del rey Nabucodonosor, Nabucodonosor les preguntó, ¿es verdad que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? El relato bíblico dice que el rey Nabucodonosor les amenazó y les dijo, que si no adoraban a la estatua serían echados a un horno de fuego, y que Dios sería aquel que os libre de mis manos. Ananías, Misael y Azarías al escuchar las palabras del rey Nabucodonosor le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El rey Nabucodonosor al escuchar estas palabras, se llenó de ira y ordenó que el horno sea calentado siete veces más de lo acostumbrado, y también mandó que atasen a Ananías, Misael y Azarías. Y cuando estuvieron atados, fueron echados al horno de fuego, y los hombres que echaron al horno de fuego, Ananías, Misael y Azarías, murieron, ya que el horno había sido calentado mucho. Sin embargo, cuando Ananías, Misael y Azarías, fueron lanzados al horno ardiente, un milagro ocurrió. En lugar de ser consumidos por las llamas, los tres hombres caminaron incolumnes en medio del fuego. El rey y todos los presentes quedaron sorprendidos y asombrados, al ver que no solo los jóvenes no sufrían ningún daño, sino que también había un cuarto hombre en el horno con ellos, cuya apariencia era como la de un ángel. El relato bíblico narra que el rey Nabucodonosor, al ver este milagro, se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey Nabucodonosor, al ver este milagro, se convenció de la presencia y el poder de Dios. Por esta razón, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo, y llamó a Ananías, Misael y Hazarías. Y es así como Ananías, Misael y Hazarías, salieron del horno de fuego sin sufrir ningún daño. El relato bíblico narra que el rey Nabucodonosor, después de esto, bendijo a Dios y emitió un decreto que decía, que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el dios de Ananías, Misael y Hazarías, sea descuartizado y su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. Y finalmente, Ananías, Misael y Hazarías, por su fidelidad a Dios, fueron engrandecidos por el rey Nabucodonosor. La historia de la prueba del fuego demuestra la valentía y la confianza que Ananías, Misael y Hazarías tenían en Dios. A pesar del peligro inminente y la posibilidad de perder sus vidas, ellos eligieron ser fieles a Dios, lo cual resultó en una milagrosa liberación del fuego y el reconocimiento del rey Nabucodonosor ante el poder divino. El legado de Ananías, Misael y Hazarías radica en su valentía y su firmeza en mantener su fe en Dios, incluso en situaciones difíciles y peligrosas. Su ejemplo nos enseña la importancia de tener convicción y confianza en nuestras creencias, incluso cuando enfrentamos presiones para renunciar a ellas. Mi querido amigo, aprendamos a ser fieles a Dios como estos jóvenes. Hoy en día es triste ver que los hombres adoran y veneran a cualquier cosa. En Romanos capítulo 1 versículo 21 en adelante dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mi querido amigo, Dios es el único digno de toda gloria y adoración, ya que por él vivimos, y por él existimos. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares, para que puedan ver esta gran historia, y puedan reflexionar. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será, hasta un próximo video. Gracias por ver el video.